¡A él no murió! ¡A él no murió! ¡A él no murió! ¡A él no murió! Que se haga justicia y que tenga que hacer lo que tenga que hacer y que pues sigan adelante para que se haga justicia por mi compañero. ¡Cómo se van a tener nuestro silencio! Estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Campos Irapuato y Guanajuato salieron a las calles para exigir justicia por la agresión a balazos que ayer causó la muerte del estudiante Ángel Yael y dejó lesionada a Edith Alejandra. Que se esclarezcan los hechos, que se realice justicia y también que se revise todo el acto, todo lo que aconteció en la agresión. La tarde de este miércoles, 12 estudiantes de la Licenciatura de Agronomía de la Universidad de Guanajuato convivían cerca del campus. Cuatro de ellos se subieron a una camioneta para ir a la tienda cuando fueron agredidos a balazos por al menos uno de los elementos de la Guardia Nacional que realizaba rondines de vigilancia en la comunidad de El Copal, en Irapuato. En ningún momento hicieron nada malo. Las autoridades llegaron y les dijeron que se retiraron. Lo hicieron y cuando ya se estaban retirando fue cuando las autoridades empezaron a abrir fuego contra ellos. El elemento de la Guardia Nacional que disparó se encuentra detenido en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la estudiante herida se reporta fuera de peligro. Es un hecho en la cual sirvió un elemento de la Guardia Nacional y, consecuentemente, es en materia federal, en materia pública. Con lo cual haremos la declaración de la competencia en cuanto tengamos las diligencias fundamentales. ¡Justicia! 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 ¡Suscríbete al canal!